Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Quantum Quip Podcast. En este episodio te voy a hablar de la crisis que más me ha descolocado, pero también la que más me ha transformado. Y fue el divorcio. Yo cuando me casé, la verdad es que yo no encontré ningún final feliz en ese formato, sino hasta después. Hoy te puedo decir que si estás atravesando una separación o un divorcio, sí existe un final feliz. A través de vivir todo ese proceso es un proceso y vivir ese proceso es una crisis. Es una crisis porque se vuelve mucho caos mental, se cuestionan muchísimos de los pensamientos, de las ilusiones que teníamos o de lo que debería de haber sido o de todas estas creencias de amor romántico, que en realidad no es romántico, es muy violento sobre lo que es el amor. Y sí existe, sí existe una felicidad post, después del divorcio. Yo para mí en este caso considero que el divorcio fue de los mejores procesos que me he tenido que aventar porque realmente me enseñó cómo yo estaba incompleta de mí, cómo yo estaba vacía de mí. Y cuando uno está incompleto y vacío, realmente no va a poder generar ningún otro tipo de relación. Y obviamente aquí empezamos, ¿no? Muchos tenemos la creencia de que el divorcio es un fracaso o de que es la idea de que dos personas no pudieron hacer funcionar una relación. Incluso para algunas personas el divorcio sigue siendo un tema tabú. Y para quienes atravesamos este proceso, durante el proceso, pues obviamente surgen un montón de emociones. Surge culpa, surge vergüenza, surge desilusión, surge frustración. Y la verdad es que es una crisis, es un periodo de crisis que atenta contra nuestra seguridad, aunque sea por un momento. Pero lo que yo te quiero decir en este episodio es que ni casarse es un éxito, ni divorciarse es un fracaso. Y tampoco al revés, ni casarse es un fracaso, ni divorciarse es un éxito. Son experiencias y son procesos que algunos tendremos que vivir, algunos no, y está perfecto. Y lo que a mí, el divorcio me ha enseñado muchas cosas. Especialmente, me enseñó mucho tema de autoconocimiento, pero también me puso así, me enfrentó durísimo contra todas las creencias de lo que yo creía que era un matrimonio, ¿no? Que el matrimonio era que te tienen que hacer feliz y que tú tienes que hacer feliz a la otra persona y que tienes que compartir cosas. Y la verdad es que no. La verdad es que el matrimonio está hecho, a nivel conciencia, está hecho para crecer, para progresar. Y por eso el matrimonio, la pareja, es un espejo por excelencia, porque está hecha en la tanta convivencia, está hecha para tocar todos esos botones de lo no sanado, de todavía lo no mirado, de lo no reconocido. Y es importante que empecemos a cambiar la creencia que tenemos de lo que es el divorcio. Entonces, un matrimonio, una relación, no está hecha para que tú ya sientas seguridad o para que, que esto es muy común en mujeres, o por si eres hombre que ya tener alguien que te atienda. Una relación de pareja está hecha para mostrarte los puntos ciegos, para exponer todavía el egoísmo, para exponer todavía la inmadurez que tenemos. Y esto es algo maravilloso, esto es algo bueno. Desde aquí uno empieza a decir, no, 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 pero qué necesidad, qué difícil. No, esto no es algo negativo, ¿ok? Esto es algo bueno porque de alguna forma nos va a invitar, a veces nos exige, pero nos va a invitar a crecer y a vivir con conciencia. Y es importante que esto sucede en todo tipo de relación. En relación familiar, en relación de hermanos, en relación de pareja, inclusive con socios de trabajo. Siempre es una invitación a crecer. Y al menos en mi caso, yo tenía, cuando yo me casé, yo tenía un montón de creencias erróneas y equivocadas y limitantes sobre lo que debería ser una pareja. Y tampoco tenía herramientas para encargarme de mi propio equilibrio, por más que independiente financieramente era, no tenía herramientas para contener las emociones, ni el trance emocional. De hecho, aburrecía las emociones. Me parecían nefastas. Estaba completamente desconectada de ese campo emocional, que es importantísimo. Mucho menos tenía claridad sobre a dónde iba o qué es lo que yo quería. Entonces, claro que se convirtió en una crisis. Claro que ese proceso me sacudió un montón. Y tan no tenía claro nada, que me fui a un montón de espacios a tratar de buscar respuestas. Me acuerdo que en su momento tenía dos psicoterapeutas. Uno no era suficiente. Tenía varios grupos de autoayuda. Iba a cuanta terapia pudiera. Diario yo tenía una terapia diferente porque yo estaba ávida de respuestas. Yo no entendía por qué yo había acabado en ese lugar o por qué yo estaba en ese lugar. Y al mismo tiempo empiezan un montón de ruido. Hay un montón de ruido externo. La familia se mete con sus opiniones. Los amigos siempre tienen algo que decir o te quieran decir que ellos saben lo que tú estás haciendo. El terapeuta obviamente te da otro punto de vista constante. Los tíos extensos también se vuelve más ruido. Y todo ese ruido hace que empiece un caos interno, una crisis interna. Porque hay mucho que sostener cuando no hay herramientas y cuando tenemos un montón de creencia limitante. Entonces el divorcio es muy fuerte, es un proceso fuerte. Pero te voy a decir que es más fuerte. Que es quedarte en una relación que sabes que no quieres, que no te está construyendo, que sigue atropellando tu equilibrio. Eso es más fuerte. Y no hay nada de más amor propio que tomar una decisión madura en dirección a tu equilibrio. Cuando tú tomas una decisión hacia tu equilibrio, algo que te va a generar equilibrio, es como si el universo te regresara mil posibilidades más de ser equilibrada. Y obviamente en un divorcio, por todas estas creencias que tenemos sobre el matrimonio y sobre el divorcio, más el ruido externo que pesa muchísimo cuando aquí adentro hay vacío. Cuando aquí adentro hay un vacío, pues básicamente se llena de lo externo. Entonces si lo externo es opiniones, puntos de vista, lo que deberías de hacer, exigencias, perfección, cuestionamiento, confrontación, obviamente se vuelve una crisis todavía más fuerte. Y lo que yo he visto que más duele es la resistencia al crecimiento. Si tenemos, si vivimos, si creamos con esta resistencia al crecimiento, y el crecimiento a veces va a venir por situaciones de dolor, el crecimiento a veces va a venir por incomodidad, la resistencia, este crecimiento a veces va a venir por crisis. Si nos resistimos a crecer, esto va a hacer que la vida se vuelva mucho más difícil y esto va a hacer que nuestras relaciones también se vuelvan más difíciles. Venimos a crecer, venimos a progresar, venimos a transformar todo este dolor en sabiduría para ponerlo al servicio y que ese servicio mejore la conciencia colectiva. Entonces mantener esta resistencia a la posibilidad de seguir creciendo en todas sus formas, no solamente leyendo libros y pasándola bien y yendo a estudiar, sino también crecer a través de la crisis, del dolor, de los procesos de bajón, cuando las cosas se están moviendo, resistirnos a vivir ese proceso hace que todo se vuelva mucho más difícil. Entonces cada choque, cada conflicto, cada vínculo o relación que está en conflicto, es una oportunidad para crecer, para crecer internamente, para crecer personalmente de tu relación contigo y entonces poderte presentar como un ser completo, lleno de ti, alineado a ti, lleno de amor para ti. Y obviamente en el caso del divorcio creemos que nos casamos para ser felices por siempre, no nos casamos para crecer, entonces sinceramente el matrimonio hoy yo lo veo como un laboratorio, un laboratorio para progresar, es esa relación segura en la que uno puede explorarse y crecer. Claro que es incómodo, claro que hay conflicto, claro que hay discusiones, pero eso no significa que no tienes la oportunidad de crecer y de progresar y de reconectar contigo y de elegir ser un poquito mejor. Obviamente hacer todo esto requiere un grado de humildad, un grado de humildad de decir a ver, espérate, yo la estoy regando aquí, estoy siendo muy exigente acá, estoy poniendo mi bienestar en el otro, le estoy cargando al otro. Tomar estas conciencias requiere un grado de humildad y la humildad es lo único que suaviza la mente y una mente suave es una mente flexible que puede ver posibilidades y que es capaz de sostener más calma sin importar lo que suceda afuera. Ok, entonces un matrimonio que termina en divorcio no es un fracaso, simplemente es la oportunidad que nos dio la vida de crecer, de enseñarnos cosas de nosotros que no habíamos visto, que requiere humildad, tomar esa conciencia y también todas las creencias que tenemos sobre la pareja y sobre el amor. Este, el matrimonio que termina en divorcio, también nos enseña sobre cómo somos nosotros en pareja. Nos enseña o nos invita a ser conscientes si estamos queriendo complacer a otro, estoy queriendo manipular o queriendo controlar lo que hace, lo que dice, lo que piensa, me presento con esta exigencia de yo quiero que tú seas y sientas y hagas lo que yo quiero que sientas, pienses y hagas y esto es súper duro. Y cuando uno también empieza en este camino, pues empieza a ser muy evidente dónde no es su sitio, en qué tipo de relaciones no, y empezar a tomar esas decisiones congruentes hacia lo que uno va descubriendo, eso es el éxito, empezar a tomar las decisiones alineadas y congruentes a lo que uno se va descubriendo. ¿Sabes qué? Entonces es un fracaso permanecer en una relación que te está quitando el equilibrio, que está atropellando tu equilibrio. ¿Y por qué estamos ahí? Pues por no tener la capacidad emocional, o sea, no tener las herramientas de regulación emocional, no tenemos herramientas para abordar todos los problemas de nuestras relaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Evitamos y esperamos. Evito conversaciones, evito la incomodidad, evito conversaciones incómodas, evito hacerme responsable, evito que los otros se enojen, entonces quiero controlar las emociones de otro, evito el qué dirán, evito todo ese ruido externo, y entonces espero, me pongo a esperar a que las cosas cambien, me pongo a esperar a que pase el tiempo, a ver si con los hijos mejora, empiezo a ver, empiezo a esperar a que el otro defina hacia dónde vamos a ir, o empiezo a esperar a ver qué el otro quiere, y entonces yo también a ver si lo quiero. Cero proactividad hacia la vida. Estamos esperando a que de la noche a la mañana la relación se convierta en un éxito, y la verdad es que eso no va a pasar. Creemos que si esperamos, la relación va a funcionar en el futuro. Cuando esa persona cambie, o cuando se dé cuenta de esto, o cuando tengamos otro trabajo, o cuando tengamos más dinero, o cuando lleguen los hijos, y esto es de lo peor que podemos hacer, porque la relación, toda relación tiene que funcionar en este momento presente. Claro que en ese funcionamiento es normal, natural, que existan bajones, que existan confrontaciones, que existan, digamos, periodos de desequilibrio, pero con la conciencia, por eso la conciencia la tienen que tener ambas personas de la pareja, con la conciencia de que ese periodo de desequilibrio es para crecer, es para aprender, es para tomar conciencia, entonces uno se hace responsable de lo que le toca. ¿Ok? Y entonces más rápido regresamos a ese funcionamiento. Sigue funcionando. Pero si estamos en una relación en la que creemos o esperamos que va a funcionar en un futuro y en este momento presente solo atropella y atropella y atropella nuestro propio equilibrio y evitamos esas conversaciones incómodas y evitamos el que dirán y nos quedamos paralizados, eso no va a ser una relación que funcione. ¿Por qué? Porque estamos resistiendo el crecimiento. Estamos generando resistencia a crecer, a progresar, a transformar, a evolucionar. Entonces, para mí el divorcio fue una crisis que me sacudió a niveles muy fuertes. Siempre digo que hay dos despertares. El despertar, el primer despertar que es cuando te encuentras que existe la conciencia y existe un ego y entonces el ego lo creó y entonces ser consciente es esa parte de disolución del ego y de repente uno cree, uno se cuenta el cuento de que ahí con la conciencia todo lo tiene controlado hasta que, pues no, hasta que siguen llegando crisis más duras que no viste controlar. Y es cuando llega un despertar espiritual que para mí es el segundo despertar. Y ese despertar espiritual es cuando se despierta una conciencia de que no es uno, sino es el espíritu, Dios, fuente, madre, padre, creador, elige tu lenguaje, que está moviendo los hilos de la vida para que tú te reencuentres con la fuente, para que tú te acerques a ese amor incondicional. Y entonces, todas esas crisis que suceden es justamente para acercarnos al amor incondicional, es acercarnos a través del crecimiento, a través de las tomas de conciencia hacia ese amor incondicional. Y ahí hay un montón de regalos, un montón de regalos de poder cambiar nuestra percepción de las crisis. Si crees que la crisis es mala, nefasta, si crees que la incomodidad es mala, si tienes que estar, si crees que tienes que estar evitando la incomodidad, si solo estás persiguiendo estar cómodo y cómodo, y entonces evitas, probablemente se presenten ciertos procesos fuertes que hay que atravesar para demostrarnos lo contrario. Y si estás buscando herramientas para eso, el intensivo del regalo de las crisis, si quieres descubrir cuáles son los regalos que tienen las crisis, te recomiendo un montón ese intensivo. Es un intensivo que además si lo compras se queda contigo para siempre. ¿Para qué? Para que cuando llegue la crisis sepas qué hacer. ¿Por qué? Lo que nos saca de las crisis, lo que disuelve esa resistencia es un cambio de creencia, la resistencia a crecer, a tomar la conciencia. Esas son creencias. Pero lo que nos regresa al equilibrio, lo que nos regresa otra vez al funcionamiento es la aplicación de herramientas. Es sabernos separar del espacio de conflicto, aplicar herramientas que disuelvan el ego, que seamos humildes, que reconozcamos nuestra falla inconsciente y por ende inocente. No significa que somos malos, significa que no sabemos hacerlo diferente, significa que no hemos tomado las herramientas emocionales ni las herramientas de aplicación mental para podernos presentar completos y totales ante una relación. Este tipo, hay un montón de herramientas, pero en este intensivo te voy a dar varias herramientas que también se van a quedar contigo para siempre. Y obviamente si estás en algún tipo de crisis, cualquier tipo de crisis, esto es lo que se va a repetir. Se va a repetir la incomodidad, se va a repetir estos como trances emocionales, se va a repetir una mente caótica y hay que saber qué hacerle a cada uno de esos campos. Si estás atravesando una separación, si no sabes si separarte, si no sabes si divorciarte, te puedo decir que cualquier decisión que tomes, tómala congruente y alineada a tu equilibrio. Creo yo que cuando yo me casé con esta persona, que hoy la amo profundamente porque fue un enorme maestro, o sea, ha sido parte crucial de mi despertar y hoy estoy, genuinamente estoy en gratitud hacia esa persona. Pero lo que sí te puedo decir es que vivir ese proceso sí es incómodo, vivir ese proceso sí es una crisis, muy perfecta que nos puede enseñar sobre nosotros, que es una oportunidad de crecimiento si lo tomas así. Ahora, esta es como pregunta obligada, ¿no? Mariana, pero yo todavía quiero intentarlo, pero no sé hasta dónde quedarme. ¿Cómo sé si ya es momento de salirme de una relación? Ok. Y esto es mi opinión. Por supuesto, yo no tengo la verdad. A mí no me importa que tú me creas a mí. A mí lo que me importa es que tú te creas a ti. Eso es lo que más importa, que tú confíes en ti. En mí no. Yo solo te hablo desde experiencias limitadas, pero se trata de que tú vayas a ese espacio seguro del corazón y que tú observes qué es lo que te está diciendo. ¿Cómo saber si ya es momento de salirse de una relación? en mi punto de vista es si ya no quieres aventarte el proceso de conciencia y de evolución de la otra persona. Mientras exista disposición de arreglarse en esa pareja, no tengo que arreglar al otro. El otro se arregla solo. Si existe la disposición de aventarme el proceso personal de conciencia que me va a hacer presentarme como un ser más completo ante esta relación de pareja y la otra persona también lo quiere hacer, si existe esa disposición de hacer conciencia, de crecer, de progresar, yo creo que entonces hay esperanza y hay forma de salvar una relación. en el momento en que ya no existe esa disposición de no, yo estoy bien, tú estás mal, entonces tú voy a terapia, entonces tú arréglate y entonces todo cae en ti y yo no tengo que hacer nada. O sea, en el momento en que ya no existe una disposición de una de las personas de la pareja para hacer ese trabajo de conciencia, es que ¿cómo? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo va a suceder esa transición? ¿Cómo va a suceder ese crecimiento? ¿Cómo van a surgir nuevos acuerdos cuando una parte de las dos partes de la pareja cree que no tiene nada que crecer si está en resistencia al crecimiento? Para mí ese es el primer filtro. Otro filtro también importante es, ok, los dos tenemos la disposición, está perfecto, pero ¿genuinamente quieres aventarte al proceso de la otra persona? ¿Quieres aventarte al proceso de conciencia? Porque hay temas fuertes, ¿no? Hay temas muy fuertes que no te tienes que aventar si no quieres. Observa si ahí llegan un montón de pensamientos de vergüenza y de culpa eso es lo que uno tiene que trabajar y eso es lo que está surgiendo, eso es lo que nos está enseñando de nosotros mismos que tenemos que trabajar. Muchas veces estamos en esa relación en la que no queremos aventarnos el trabajo de conciencia de la otra persona por cualquier motivo, porque uno tiene muchos deseos de ser libre de esas limitaciones y porque uno ha avanzado en su propio camino. si estás en un punto en el que ya no quieres aventarte, acompañar al otro en su camino de conciencia, que ese camino de conciencia no es para ti, no es para que te sirva a ti, no es para que tú estés mejor, no. El camino personal de conciencia de cada quien es para cada quien, le tiene que servir a cada quien y si ya no quieres acompañar a esa persona es súper válido, súper válido y para mí esa es la delgada línea de saber si quedarme en una relación o no. Súper válido que no quieras acompañarlo, súper válido que también quieras acompañar a la otra persona en toda esa evolución, en todo ese crecimiento. Otra cosa también que opino de todo esto es no creo que tenemos que estar mega chambeados cuando uno está llegando a la relación de pareja, pero lo que sí creo primordial es que para tener una pareja lo primero, lo primero, lo primero y lo básico es entender que el bienestar, la felicidad y la paz no depende de la otra persona, eso va a generar dependencias y poder presentarse completo en una relación es también ser independiente, independiente a todo nivel, no solo económico. Entonces, la base para mí de formar una relación de pareja es tener la creencia y el entendimiento de que cada quien es responsable e independiente de su propio bienestar. También entonces, segundo entendimiento del matrimonio es que van a llegar oportunidades de crecimiento a veces en forma de crisis y esto no es malo, esto es algo bueno, está surgiendo aquello que tenemos que trabajar, siempre y cuando cada quien sea responsable de sus actos, de sus pensamientos, de su bienestar. Por eso, sin el primero no se puede. También, algo que también me enseñó el divorcio es, híjole, a estar en muchísima incomodidad, pero yo sabía que eran las decisiones que tenía que tomar. La incomodidad no te tiene que gustar, solo tienes que permanecer ahí, no te tiene que gustar, solo tienes que darle permiso, no te tiene que gustar, solo tienes que acompañarte en esa incomodidad, no te la tienes que quitar, solo tienes que estar presente en la incomodidad. Ha sido un viajesazo eso de reencontrarse con el permiso a la incomodidad. Otra cosa que me han enseñado las crisis es que la relación que más importa es la tuya contigo. Si tu relación contigo no está en orden, no vas a poder tener una relación con nadie más ni con nada más, tampoco con lo divino, ¿ok? Todo es un espejo. Hoy te puedo decir que la relación que más importa es la tuya con Dios, pero Dios también vive adentro de ti, entonces esa relación con Dios tiene que incluir la tuya contigo. Todo es un espejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Las crisis también, especialmente la crisis de divorcio, lo que me enseñó o lo que se abrió fue el camino de autodescubrimiento, ¿ok? El verdadero camino de autoconocimiento casi siempre viene de una crisis muy fuerte. En mi caso fue el divorcio, no es la única que he tenido, creo que eso es material para otros episodios, pero las crisis nos rompen los paradigmas, el bonche de creencias limitantes que sigue manifestando esa realidad y si yo suelto la resistencia a crecer, si yo me rindo ante el proceso y ante la incomodidad, es que voy a poder tomar esa conciencia y voy a llevar mi concepto de valor, mi relación conmigo, mi relación con lo divino a un siguiente nivel. Algo que también me enseñó la crisis del divorcio es que el verdadero fracaso es quedarte en una relación, espacio, acuerdo que hoy ya no te llena y atropella tu equilibrio. Más bien el éxito es cultivar ese coraje de tomar las decisiones que te llevan a tu plenitud, a tu equilibrio. Sí, a veces son decisiones difíciles, casi siempre las crisis nos van a invitar, la crisis ya no pregunta, la crisis exige que tomes esas decisiones difíciles, no te tiene que gustar, pero puedes estar en paz. Claro que a uno no le estaba gustando divorciarse, pero sabía que me iba a dar paz, sabía que era algo que si lo hacía me iba a generar más paz. Y algo que también me enseñó, me han enseñado las crisis, especialmente la de divorcio, es que, especialmente la de divorcio, es que estas decisiones te tienen que hacer sentido a ti, no le tienen que hacer sentido a nadie más. Si te hace sentido a ti separarte o divorciarte, eso ya es suficiente, ok, no le tiene que hacer sentido a tus amigas, no le tiene que hacer sentido a tu familia, no le tiene que hacer sentido a nadie, le tiene que hacer sentido a ti. Y para eso uno tiene que aprender durante esa crisis a separarse del ruido interno. El silencio siempre va a ser el mejor maestro, saber reconectarse con ese silencio, con ese espacio seguro de silencio que casi siempre está hacia adentro, no está fuera, está hacia adentro y observar qué es lo que genera paz y qué es lo que genera equilibrio. También lo que me enseñaron las crisis, especialmente la de divorcio, es que la gente va a hablar, entonces entre menos tiempo pases invirtiendo tu atención y tu energía, aclarándole las dudas a los demás, viendo el que dirán, tratándote de defender, entre más te separes de ese ruido, más tiempo vas a tener para invertir para ti. y la única forma de mantener este éxito es desarrollándote, creciendo, progresando, enfocándote en ti, conociéndote y no en asumir las emociones de los demás, los puntos de vista de los demás, lo que opinen los demás. Si estás atravesando este periodo de crisis, de divorcio, separación, te puedo decir que el duelo no es para siempre, el duelo no te va a durar toda la vida, es incómodo, ese es el duelo, es que está siendo muy incómodo, me estoy confrontando con un montón de creencias que teníamos acerca del amor, acerca de la pareja, que no necesariamente te vas a quedar ahí para siempre. Y si te das el permiso de tomar conciencia, hacerte responsable de ti y tomar esta oportunidad para crecer y para autoconocerte, te prometo que vas a llegar a otro puerto, a uno con más paz y con más luz. También te quiero decir que si te divorcias o te estás separando o quieres hacerlo, tu situación actual no es definitiva, todo está cambiando, esto también me lo enseñaron las crisis, todo cambia, todo puede cambiar, no nos vamos a quedar ahí para siempre, muchas veces no tomamos estas decisiones por un miedo a la soledad o por el miedo al que dirán, pero ahí ya nos abandonamos a nosotros mismos, si yo vivo por el que dirán, si yo vivo para que alguien me acompañe, ya no me estoy acompañando yo en lo que sí quiero vivir y estas crisis, especialmente en mi caso, el divorcio, lo que también me enseñó fue a pasarla bien conmigo, a divertirme, a descubrir lo que a mí me gusta, a descubrir lo que a mí me apasiona, animarme a hacer esas cosas, a dejar de hacer aquello que yo pensaba que me gustaba, que no me gustaba e ir reencontrando esas cosas que me iban llenando poquito a poquito de gozo de estar viva, de estar en conexión conmigo misma, de lo que se iba sintiendo bien y ligero. Sí, claro que en el momento fue un mega sacudidón, perdidísima, no entendía nada, no sabía cómo había acabado en ese hoyo, no ha sido el único que he tocado, han sido varios más después de ese, pero sí después de ese, después de ese sacudidón, lo que sí te puedo decir es que el periodo de las crisis dura menos. Con la práctica de herramientas, uno cada vez más regresa más rápido al equilibrio. Lo único que mejora, lo único que mejora con este proceso de conciencia es que cada vez más regresas al equilibrio más rápido. Te sales por las crisis, pero si aplicas herramientas, cada vez regresas más rápido y te vas a volver a salir y si aplicas herramientas, regresas más rápido. Lo que mejora es la velocidad de regreso al centro, al equilibrio, en donde está la verdad, la claridad y el amor. Entonces, si estás en algún tipo de crisis, atrévete a dar un paso hacia tu equilibrio. Aunque esté difícil, no te tiene que gustar, te puede dar paz. Cuando das un paso hacia ti, en lugar de dar 100 hacia alguien más, o vivir dando pasos para la vida de los demás, para complacer a los demás, en el momento en que das un paso hacia ti, es como si el universo te regresara mil pasos más hacia ti. Así que, cuéntame si este tipo de contenido te gusta. Muchas veces yo no me atrevo a hablar mi historia, porque no ame mi historia, yo honro mi historia, adoro mi historia, estoy en profunda gratitud con todos los maestrazos que me han tocado en la vida. Sin embargo, soy de la idea de que siempre es más rica la información. Muchos me piden, no, pero cuéntanos tu historia, porque es como un North Star, es como una estrella, es como una guía de que sí se puede y el objetivo también de este podcast es dar como, podernos explayar un poquito más en ejemplos claros de casos reales, de prácticas reales, de todo tipo. Así que, este caso fue la crisis del divorcio, si estás ahí, si vas a estar ahí, si has estado ahí, si es incómodo, si las crisis son incómodas, pero uno puede encontrar la paz en esa incomodidad. Me va a encantar escucharte, me va a encantar saber de ti, cuéntame si este contenido te gustó, te nutrió y te mando un abrazo. Nos vemos en el que sigue. ¡Gracias!